Está radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca impedir el despido sin justa causa de un trabajador que tenga una compañera o cónyuge desempleada y tenga un menor de edad en el grupo familiar. Hablamos con un experto en Derecho Laboral. ¿Está usted de acuerdo con impedir un despido sin justa causa y más cuando hay una pareja desempleada e hijos de por medio? Me parece muy bien, me parece chévere porque pues uno muchas veces no tiene el trabajo y entonces pues para que lo apoyen a uno como familia, como hogar. Si al menos apoyan al papá, en ese caso pues buenísimo porque el niño quedaría con algo de alimentación. Entre los beneficios del proyecto de ley se destacan estabilidad reforzada para trabajador cuya pareja está cesante, indemnización de seis meses si es despedido sin justa causa, intervención del Ministerio de Trabajo para despidos. Para Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, de llegarse a convertir en ley es un punto a favor de la clase trabajadora, pues la estabilidad en el país es impropia. La idea es justamente esa, que el trabajador que tiene una cónyuge o compañera que está embarazada y que es despedida y no tiene fuente de ingreso, pues haya una garantía para ese trabajador en el mantenimiento de su fuente de ingreso a través de la relación laboral, que no pueda ser despedido y que él tenga un fuero para garantizar su ingreso, el de la trabajadora y el del menor que está por nacer. El proyecto pasó a segundo debate en el Congreso de la República. Esto ya fue previamente ordenado por la Corte Constitucional y la idea de esto es reglamentarlo a través de la ley que fue presentada justamente para esta legislatura. No lo pueden echar absolutamente porque tiene que haber una ley y tiene que haber una ley para que contemple eso y respeten.